Una mujer denunció este jueves ante el Comando Regional Noreste de la Policía Nacional que le fue sustraída una tablet que le entregó el gobierno a su hija para el próximo año escolar en la comunidad del cercado Distrito Municipal La Peña. Madeleine Mendoza manifestó que el ladrón sustrajo el dispositivo en su ausencia y acusó del robo a su cuñado a quien identificó como Delvis José Duarte Mendoza. ¿Qué fue lo que pasó? Yo dejé la tablet en la casa a la niña, porque tú sabes que no se ponen ahí con eso en la calle, tú sabes. La dejó yo en la casa y cuando llegó a las 4 de la tarde, no la jayo y sé quién fue quien se la llevó. Se llevó la tablet y la bucina de mí se llevó de la casa. ¿Cuándo te la entregaron la tablet? ¿Eh? ¿Cuándo te la entregaron? Hace una semana me la entregaron en la escuela. ¿Qué te manifestó la niña? Los gritos que quería su tablet. No, yo no te pongo lo que se va a aparecer porque tiene sus códigos esto, tú sabes que tiene sus códigos. ¿No te dijo lo que le manifestó a esa persona cuando le tomó la tablet? Ay, te digo, si yo estuviera grande le dieron a trompar al tío mío porque es un abusador, porque él tiene que no ver la tablet, sabiendo que es para la escuela eso es. ¿Ya tú sabes, mi hija? ¿Tú sabes, mi hija? ¿Tú sabes, mi hija? Sí, ajá. El hermano, el hermano, él le puso a mí. ¿Qué decir entonces de las cámaras? Bueno, que, 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 que dijo dónde estaba la tablet la niña porque la niña la necesita y mi gente la empeñó. Para NTN. Ileana Durán. Ileana Durán. Ileana Durán. Ileana Durán. Ileana Durán. Ileana Durán. Gracias por ver el video.